Nos estamos preparando con muchas ganas, mucho entusiasmo, tenemos cosas nuevas. Fueron dos años de no vernos con nuestra gente, con nuestros clientes, con nuestros amigos. Y bueno, en estos dos años estuvimos preparándonos a full en cuanto a máquinas, en cuanto a financiación, en cuanto a servicios, para que cuando llegue este momento que tanto esperábamos, estar preparados de la mejor manera. ¿Cuáles son las novedades para esta exposición que ustedes siempre esperan para hacer lanzamientos? Puntualmente va a estar toda nuestra línea de cosecha, post cosecha, fertilización orgánica y manejo de forrajes conservados. Una oferta muy amplia como la que caracteriza a Acron. Pero bueno, vamos a ir con productos nuevos, con algunas innovaciones, con rediseños. Vamos a estar presentando una nueva tolva de mayor volumen, de mayor capacidad. Grand Max 4637. Esperamos que todos se puedan acercar. La verdad que va a ser una propuesta muy interesante e innovadora. Te dejo ese gancho para que nos visiten. La verdad que va a dar que hablar. Esta nueva tolva, esta nueva propuesta, tiene 37 toneladas. Viene a superar a su antecesora, que es la 4234. Así que es la de Mag York, capacidad en la línea Grand Max. Se van a estar encontrando con embolsadoras de 9 y 10 pies, con una nueva extractora también, de transmisión cardánica. Y que está equipada con un sistema enrollador de bolsa. Además, un semillero, un acoplado tolva para semillas y fertilizantes, para abastecer a las sembradoras a hidril. Desde hace algunos años venimos trabajando lo que es el canje cereal, puntualmente canje cereal disponible y futuro. Los resultados han sido muy buenos. Los productores han quedado muy satisfechos. Y decidimos que era momento de darle una identidad propia a esta forma de hacer negocios, mediante Acron, para comprar maquinaria agrícola. Y es así que vamos a estar presentando también otra novedad en la expo, que va a ser Click Granos S.A. Una nueva empresa del grupo que está orientada a la profesionalización, a la mejora constante en cuanto a esta forma de negociación. Con canje cereal disponible y futuro. Vamos a tener equipos Kubota de 95 HP seguramente en nuestro stand, equipados con implementos. Pero también Kubota está creciendo, está teniendo una demanda muy alta por parte de productores. Pero no solo de productores, sino también de economías regionales. Que también es el segmento fuerte que tiene Kubota en Argentina. La verdad es que Kubota es una marca japonesa. Que está teniendo, marcando tendencia a nivel mundial en lo que es economías regionales. Que compite palo a palo con las mejores marcas. Sabemos que los productores están con muchas ganas de ir a ver fierros, de ir a ver ofertas, distintas financiaciones. Muchas cosas nuevas. Así que los invitamos a todos del 8 al 11 de marzo. Puntualmente el stand 710, que es donde va a estar Acron. Pero bueno, que también conozcan toda la propuesta que hay en Maquinaria Agrícola de toda la Expo. La verdad que por lo que sé de colegas de otras empresas están todos muy entusiasmados. Y Acron no va a ser la excepción. Y esperemos que sea una parada obligada para los productores en nuestro stand.